de nuestra guía y con eso dejamos esa guía lista para subirla esta misma noche y que no nos coja la tarde, porque el internet da la casualidad que siempre se cae cuando hay que enviar trabajos. Así que vamos a copiar el enunciado número dos. Un almacenamiento subterráneo de gas se encuentra a una temperatura de 300 grados Kelvin y una presión de 5 atmósferas. ¿Qué presión tendría ese mismo almacenamiento si la temperatura se incrementará a 350 grados Kelvin? Los almacenamientos subterráneos, para los que no saben, son estas fuentes de gas natural que tenemos bien abajo de la roca madre. ¿Listo? Ese es el almacenamiento subterráneo de gas. Vamos allí, vamos a tomar el enunciado también en nuestro cuaderno de ciencias naturales y yo voy revisando cámaras porque hay una Marianelli que no tiene la cámara encendida. Marianelli, 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 Marianelli. Prende la cámara, Marianelli, Marianelli. Prende la cámara, Marianelli, 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 Marianelli. Prende la cámara, prende la cámara, Marianelli, Marianelli. Prende la cámara, Marianelli, Marianelli. A ver, Marianelli, préndeme la cámara. Bueno chicos, preparados Ahí está Nicole Daniel, está gozando Quién sabe que se está riendo Está pero contenta En clase Vamos por aquí Sí señora, se lo envió Ok, listo Dana, perfecto Vamos a copiar el enunciado Cuando terminen de copiar el enunciadito Me ponen el dedito arriba Que quiere decir que ya está listo El enunciadito pegado en el cuadro Un dedito arriba Vamos a ver cuántos deditos más Un dedito Dos deditos Vamos dos personas que han terminado de copiar el enunciado Vamos a ver quién más copia el enunciado Tres personas, cuatro Cinco Seis Siete personas Ocho personas Nueve personas Diez personas Doce personas Trece personas Bueno chicos Nos quedan catorce personas Catorce personas Nos quedan trece personas Por copiar el enunciado Vamos, vamos Muevan la manito Listo Quince personas Quince personas Dieziseis personas Hola Miguel Apagaste la cámara Miguel Miguel Eso Con cámara encendida Ahí toca con cámara encendida David Mauricio dice Listo Ya lo copié Vamos a ver Erika Muy juiciosa Copiando Alison Muy juiciosa Bien por ese dedito arriba Todos muy juiciosos Uy Felipe Rodríguez Quiere que Que los saque de la clase Porque no me quiere encender la cámara Felipe Rodríguez Vamos a Eso Dime Profe Dime Andrés Será Aquí vamos a subir un poquito Es que yo no alcancé a copiar el primero Para tomarle un escrecho Listo Ahí está Gracias profe Listo Entonces Lo que vamos a hacer Para iniciar a resolver este ejercicio Como es de costumbre Es escribir Los datos O la información Que tengo del ejercicio Porque si no tengo los datos Pues como voy a saber De cómo resolver el ejercicio Entonces El primer dato me dice que Hay una temperatura De 300 grados Kelvin Así que Lo primero Es poner una T en mayúscula Que significa temperatura Y voy a escribir Los 300 grados Kelvin Listo Y me dice Que la presión Es de 5 atmósferas La presión Es de almacenamiento subterráneo Presión Lo escribo con P mayúsculas Y escribo el dato Que en este caso Serían 5 atmósferas Ok Ya tenemos Los datos número 1 Tenemos ahí La tensión 1 Y a la presión 1 Ahora Me pregunta ¿Qué presión Tendría ese mismo almacenamiento? Cuando la pregunta me dice ¿Qué presión? Es porque El dato presión Es un misterio No lo tenemos El dato presión 2 No lo tenemos Y dice ¿Cuál es la presión? Si la temperatura Incrementa A 350 grados La presión Sin lugar a dudas Entonces Ha incrementado Y ese es el dato Que tenemos Fijo 350 Como verán Podríamos deducir A puro A puro ojímetro ¿Cierto? Que naturalmente La presión También tuvo que haber Incrementado Pero queremos saber Qué tanto incrementó Esa presión 2 Acto seguido Entonces voy a trabajar Con la fórmula De Gay-Lussac Así que voy a pegarla Allí ¿Listo? Ahí pegué ya Mi fórmula de Gay-Lussac Con la cual Voy a resolver Este ejercicio Número 2 Bueno Me dice Primero Que tengo que escribir La presión 1 La presión 1 Es igual a 5 atmósferas Así que voy a escribir 5 atmósferas Perfecto Luego me pide Que escriba La temperatura 1 La temperatura 1 Son 300 grados Así que voy a escribir Los 300 Grados Que Perfecto Y obviamente Como es una división Pues voy a poner La línea divisoria Perfecto Ahí vamos Súper bien Todo esto Será igual A la presión 2 La presión 2 En esta fórmula Y aquí vemos Que es un misterio Así que se lo voy a escribir Presión 2 Y esto Va a estar Sobre la temperatura 2 Que si observamos aquí Donde estoy subrayando Es de 350 grados Así que voy a escribir 350 grados Kelvin Listo Ya tenemos Transcrita la fórmula Tal como Dios mata Listo Ahí está hermosa Nuestra fórmula Bien escrita Y empezamos a solucionar La presión 2 Es un misterio No conocemos su valor Esta presión 2 Necesitamos averiguar Qué es Dónde está Y para ello Tengo que dejar Aislado Este dato Que se llama La presión 2 Para aislarlo Entonces voy a tomar Estos 350 grados Kelvin Con los cuales Está dividiendo La fórmula Y los llevaré Al otro lado Del signo Igual En matemáticas Cuando llevamos Las operaciones Matemáticas Las transferimos Las trasladamos Perdón Cambia en el sentido En este caso Si está dividiendo Pasará a multiplicar Vamos pues entonces Hacerlo todos junticos Allí en el cuaderno De ciencias naturales Entonces Estos 350 grados Kelvin Que estaban dividiendo Los vamos a poner A multiplicar aquí Por eso pongo el punto Punto que significa Multiplicación Listo Eso es todo Espectacular Que esa fórmula Bella Mamacita Hermosa Qué fórmula tan linda Que quedó allí escrita Y tenemos La presión 2 Como un dato Solito Solitario Y misterioso Que es lo que vamos A averiguar El día de hoy Ya el resto Es que ustedes Me ayuden A echar Calculadora Para resolver Esta fórmula Recordemos Que si las unidades De medidas Se repiten Por encima Y por debajo De nuestra división Se van a cancelar Por aquí Ya me están dando Respuestas Erika Guzmán Me dice Que da 5.8 Ya me lo escribí En el chat Fue la primera Vamos a ver Quien más Escribe sus respuestas Allí en el chat Grados Que el BIN Mientras tanto Se cancelan Con los grados Que el BIN De aquí abajo Vamos a cancelar Esos grados Que el BIN Ya los cancelamos 5.8 Laura Gutiérrez A Santiago Cuervo Le dio 5.8 A Inestrosa 5.8 Atmósferas A Mariana Le dio 5.8 Por aquí A William Pérez También le dio 5.8 Perfecto Muchachos Me parece bacano Exercicio Le quedan resueltos En el cuadro Entonces eso Todos muy juiciosos Tomando los apuntes Allí en su cuaderno Muy bien Chicos Muy bien Felipe María Santiago Luisa Juanita Dana También muy juiciosa Aileen William Yo están tomando Sus apuntes Ana Leticia Laura Allison Kelly Michael Erika También ha estado Súper juiciosa El día de hoy Laura Devia Que se me fue De la cámara No sé Se me oscura La cámara María Fernanda Que ha estado Muy juiciosa Hoy en su clase Muy bien Tomando los apuntes Loren Andrés Andrés Dique Me apagó la cámara Uy Andrés ¿Cómo es? Me apagó la cámara Andrés Dique Andrés Dique La cámara Eso Muy bien Profe Andrés Estoy copiando el primero Y pues Es que estoy copiando El primer punto Y pues se me apaga La cámara Ah ok Ok Te entiendo Te entiendo Ok vale Vamos todos A tomar los apuntes Muy bien Muy juiciosos En ese cuaderno Bien bonito Que las cosas Se parecen a su vez Eso Todos ahí Juiciosos Estamos trabajando En ese cuadernito Muy bien Eso Uy Brian apagó la cámara Uy Brian Ja 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 Gracias. 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 Bueno, chicos, ya copiamos las dos preguntas de la guía. Gracias. Gracias. Listo, como ya copiamos las dos preguntas de la guía, entonces vamos a ver de qué se trata. No, 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 no. Ah, bueno, entonces un minutico más para que copien las preguntas de la guía. Voy revisando cámara. Listo. Entonces, ahora sí, yo creo que ya terminamos de copiar las dos preguntas. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es qué es la ecuación de estado y nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante las ecuaciones de estado. Bueno, hoy vamos a ver la parte teórica. Apenas es una introducción al tema porque pues para trabajar ecuaciones de estado van a tener todo el grado décimo y once donde van a estudiar todas las leyes de los gases. Entonces, nosotros aquí apenas hicimos una puntadita de lo que son las ecuaciones de estado. Y bueno, ¿de qué trata entonces las ecuaciones de estado? Vamos a ver. ¿Listo? Preparen entonces lápiz, lapicero, borrador porque voy a empezar a compartir y vamos con la solución de la pregunta número uno. Quiero que vean, por favor, nuestra primera diapositiva. ¿Me confirman si estamos viendo la diapositiva? Si estamos viendo la diapositiva en pantalla. Sí, señora. En pantalla entonces tenemos cinco recipientes, cinco émbolos y cada uno respectivamente tiene su tensiómetro. Cada recipiente, cierto, tiene diferentes gases. El primero tiene oxígeno. El segundo tiene nitrógeno. El tercero tiene argón. El cuarto tiene agua, o sea, vapor de agua. Cuando respiras empañan las cosas. Y el quinto tiene dióxido de carbono. Hay un último recipiente, el sexto, que dice que es el aire. Porque resulta, muchachos, que el aire está compuesto de muchos gases, no solamente de oxígeno. Ahí también nos faltaría un poco de la polución, un poco de monóxido de carbono que liberan los automóviles. Y si ustedes ven los tensiómetros, cada gas, aunque todos tienen el mismo volumen en sus recipientes, cada gas expone una presión diferente. Entonces, y para una preguntita rápida. Si el examen fuera mañana, por ejemplo, y yo les mostraré esta figurita donde estamos hablando de volumen y presión. ¿Cuál de los tres autores que hemos visto su fórmula tiene volumen y presión? ¿Será Boyle, será Charles, o será Gay-Lussac? ¿Cuál de esos tres autores trabaja presión y volumen? La ley del Boyle. Correcto. Sí, señora. La ley de Boyle. Entonces, ahí les voy a dar una chivita. Cuando organizen sus apuntes para hacer el examen del día viernes, ustedes tengan en claro que Boyle trabajaba presión y volumen. Charles trabajaba temperatura y volumen. Y Gay-Lussac trabajaba presión y temperatura. Notenlo por ahí rapidito. Repito, Boyle trabajaba presión y volumen. Charles trabajaba temperatura y volumen. Y Gay-Lussac trabajaba presión y temperatura. Si la pregunta que yo les doy no hablan ni de temperatura, ni de presión, ni de volumen, no estamos hablando ni de Boyle, ni de Charles, ni de Gay-Lussac. Probablemente estemos hablando de termodinámica. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no se pongan a decir de locos a buscar todo el cuaderno la fórmula, sino que vayan directamente a termodinámica. ¿Listo? Y si yo les hablo, por ejemplo, de calor, de calorías, de temperatura, de energía, de trabajo, eso fijo, fijo es termodinámica. Entonces, van a las fórmulas de termodinámica para que resuelvan el ejercicio termodinámica. Entonces, fijo, fijo, van allá a buscar las fórmulas. ¿Listo, chicos? Para que no se enreden. Tengan eso muy claro en sus cuadernitos para que no demuestren. Recuerden que nuestro tiempo es contado en la elaboración del examen. El tiempo es tic-tac, tic-tac, y todos debemos ingresar con la cámara encendida. ¿Listo? El que no tenga la cámara encendida no va a poder hacer su examen final. Al final de esta clase les explico un poco cómo va a ser la dinámica del examen final, pero es prácticamente la misma que utilizamos durante el tercer periodo. Bueno, entonces, la primera pregunta nos decía que definiéramos las ecuaciones de estado, ¿correcto? Y bueno, debemos saber qué son unas ecuaciones de estado, pues para definirlas. Resulta que una ecuación de estado es una fórmula matemática que trata de explicar los fenómenos que ocurren en los cuerpos. Ya sea que la sustancia sea pura, como el oxígeno, o que sea una mezcla, como el aire que nos rodea, que tiene de todo un poquito, ¿cierto? Y estos son modelos matemáticos, son números, porque lo que tiene la física, que es muy, muy interesante, es que a través de los números nos permite hacer visible esos fenómenos que no podemos apreciar con las otras ramas de la ciencia, ¿cierto? En biología, si yo te digo que la célula tiene un cloroplasto, pues pones la célula bajo el microscopio y ves un cloroplasto. Si yo te digo que un perro tiene cuatro patas, pues le tomas una foto y efectivamente el perro tiene cuatro patas. Pero en la física nosotros no podemos ver la gravedad, no podemos ver la presión, no podemos ver el espacio, no podemos ver la temperatura, no lo podemos ver. Sin embargo, lo podemos medir y le podemos dar un valor numérico. Eso es lo que hace la física. Entonces, las ecuaciones de estado lo que pretenden es coger todos esos valores numéricos y darle características a las sustancias, ¿listo? Vamos a tomar apuntes que ustedes consideren necesarios para resolver la primera pregunta con esta primera información. Vamos a tomar los apuntes que ustedes consideren necesarios, ¿listo? Gracias. 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 ¿Listo? ¿Ya puedo pasar a la siguiente diapositiva? ¿Ustedes qué opinan? Sí, señora. Listo. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva estamos viendo tres bombas. La primera bomba, la amarilla, está llena de un gas llamado helio. La segunda bomba, la verde, está llena del gas llamado oxígeno y la tercera bomba está llena de vapor de agua. Si vemos las moléculas de oxígeno y las moléculas del vapor de agua están bastante juntas. Los globos son bastante densos y tienen bastante más. Por tanto, son globos pesados y esos globos no van a flotar. Mientras que el globo de helio, que está en color amarillo, sus moléculas están bien separadas. Tiene poca cantidad de moléculas. Es un globo poco denso y es poco pesado. Por tanto, el globo del helio va a flotar. Esta información es posible conocerla gracias a una ecuación de estado que me va a permitir medir el peso, la masa, el volumen, la presión y la temperatura de los gases que están en los cuerpos. Eso es la función de estas ecuaciones de estado. Esas son las ecuaciones de estado. Y hay muchas ecuaciones de estado como las ecuaciones de los gases ideales que mezclan la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, que la vimos hoy. Entonces la ecuación de estado va a tratar de tomar la mayor cantidad de datos que tenemos alrededor para poder hacer fórmulas matemáticas. Y esto va a interactuar no solo en el campo de la física, sino también lo vas a ver en la química, en la ingeniería, en la física, en todas estas ciencias. Aquí vamos a tener futuros ingenieros mecánicos, ingenieros de petróleo, ingenieros electrónicos, mecatrónicos y todos estos ingenieros van a tener que estudiar ecuaciones de estado porque ustedes van a crear materiales especiales para los nuevos automóviles, para la construcción de casas, para la fabricación de prendas de vestir. Y es importante las ecuaciones de estado porque ustedes van a tener que medir la presión, la temperatura, el volumen, la manzana, la densidad, todos los materiales que van a utilizar para que lo que construyan sea de muy buena calidad y sea muy resistente. Esas son las ecuaciones de estado. Vamos a tomar los apuntes que consideremos pertinentes de esta información. Gracias. Gracias. Ay, Andrés Tike me apagó la cámara. Ay Andrés Tique. y Alison también me apagó la camarita y Juana Sofía ay que los tengo pillados ajá, ¿de quién se estarán escondiendo? ajá, ajá de nadie, de nadie dice Juana, de nadie bueno Andrés, ¿y tú? ¿de quién te escondes? cuéntame Andrés vamos a encender esa cámara Andrés, Andrés, Andrés tique, 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 prende la cámara tique, 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 tique tique, 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 tique tique, 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 tique que prende la cámara, tique, tique, tique tique, prende la cámara, tique, tique tique, 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 listo muy bien, tique eso bueno, vamos con lo siguiente Si les saliera esta imagen que tenemos a la izquierda de la diapositiva, fíjense en la información que nos da la imagen. Aquí tenemos un émbolo y tiene una llama, o sea que tiene una alta temperatura y tiene mucho volumen. Y aquí a la derecha de la imagen tenemos un émbolo casi con muy poco volumen y no tiene una fuente de calor. O sea que estamos hablando ahí de temperatura y de volumen. Viendo esta imagen, ustedes, ¿cuál de las fórmulas que hemos visto, Boyle o Charles o Gay-Lussac aplicaría? ¿Ahí qué estaríamos hablando? ¿De cuál de ellos tres? ¿Cuál sería? Vamos a ver. Listo, vamos a ver, a ver. Repito. Entonces, esta imagen, Charles, dice Erika Guzmán. Correcto, Erika, tienes toda la razón. Uy, esa Erika está pegando re duro y me ha contestado todo súper bien, Erika. Te felicito, te felicito. Entonces, está súper atenta y eso es muy bueno porque así con estabilidad tenemos que contestar el examen final. Listo, claro, es una ley de Charles porque Charles relaciona la temperatura con el volumen. Y aquí nos muestra la imagen, dos cuerpos con diferente volumen y temperatura, calor para ser más precisos. Bueno, las ecuaciones de estado son de gran utilidad porque nos permiten estudiar incluso el comportamiento de sustancias o cuerpos que están fuera del planeta Tierra, como los cuerpos celestes, las supernovas, las estrellas, otras galaxias, incluso calcular, por ejemplo, presión y temperatura y volumen de los planetas, de las atmósferas de otros planetas. Y de esa manera poder predecir el comportamiento no solo del ser humano, sino de las naves que enviamos al medio exterior para hacer la investigación científica, ¿cierto? Bueno, las ecuaciones entonces deben elegirse porque no todas las ecuaciones se pueden usar para las mismas cosas. Por ejemplo, en este ejemplo de este dibujito, si tenemos volumen y tenemos temperatura, pues no vamos a elegir, por ejemplo, la ecuación de Boyle que no toma en cuenta la temperatura cuando claramente en esta imagen estamos calentando el cuerpo. Entonces, ahí sí toca, toca saber elegir muy bien qué ecuaciones vamos a utilizar. ¿Listo? Vamos a tomar los apuntes que consideres pertinentes de esta información. Gracias. 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 Bueno, y contestando a nuestra última pregunta, que es la pregunta número 4, la pregunta número 4 nos dice para qué se usa, cuáles son las aplicaciones, los usos de las ecuaciones de esta. Bueno, aquí tenemos usos y aplicaciones de las ecuaciones de estado, que es nuestra pregunta número 4. Obviamente, la respuesta más obvia es que las ecuaciones de estado son predictivas, ¿cierto? Quieres saber cómo se va a comportar un material o un gas. Yo no voy a esperar, digamos, a mandar millones de dólares en una aeronave al medio externo para que estalle y decir, ay, no, sí, por la presión estalló la aeronave. No, yo tengo que aquí en la Tierra, a papel y lápiz, calcular si el material de la aeronave que voy a mandar fuera del planeta Tierra me va a resistir la presión, la temperatura fuera del planeta Tierra. Son cálculos predictivos que me van a permitir generar materiales o ingenierías o experimentos que sean óptimos. Lo mismo en la medicina y por estos días es muy, muy importante. Yo quiero calcular, por ejemplo, la presión y el volumen de un gas como el oxígeno tan importante para un paciente entubado por COVID, ¿cierto? Yo no me puedo descachar y decir, no, métale tres atmósferas de gas a ver qué pasa. No, 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 no. Usted tiene que hacer el cálculo, el volumen del paciente, la edad, el tamaño y asimismo calcular la cantidad de gas que va a ingresar, el volumen de gas que le va a meter, la temperatura y la presión del gas con el cual va a atender a ese paciente. Entonces, fíjese que las aplicaciones no solo se dan en el campo de la ingeniería, sino también se dan en los campos como la medicina o en el mismo hogar. Una pipeta de gas que utilizas para cocinar, pues quien empaca el gas sabe que no le puede meter más atmósferas, más presión de la que el cilindro puede soportar o si no va a estallar esa pipeta y pues vamos a morir. Entonces tenemos que calcular exactamente cuál es la presión, el volumen de esas pipetas de gas. También tenemos usos domésticos para las ecuaciones de estado. Entonces, por eso tenemos que conocer el manejo y las funciones de estas ecuaciones. Vamos a estimar no solo el volumen, el tamaño, la densidad de los gases, sino también que lo podemos hacer con los líquidos y lo podemos hacer con los sólidos. Ahí tenemos algunos usos y aplicaciones de esas ecuaciones de estado. Vamos a tomar los apuntes pertinentes para contestar nuestra pregunta número 4. Por lo tanto, una pregunta. Dime. ¿A qué hora se vence la actividad 4? La actividad 4 se vence el día martes, pero si te soy sincera y yo te recomiendo que trates de subir el día de hoy esta misma actividad 4 para que el viernes cuando subamos a la plataforma las notas del examen final y de la autoevaluación, tú ya tengas la totalidad de tus notas en plataforma y sepas si tienes que recuperar la asignatura porque perdiste la asignatura o si ya aprobaste la asignatura y puedes irte tranquilo a descansar a tus vacaciones. Bueno, aunque la otra semana también nos vemos un rato virtualmente, pero es más como para un compartir del laboratorio que vamos a hacer. ¿Listo? Ah, bueno, profesora, gracias. Bueno. Y bueno, por último y para cerrar esta clase, los campos en los cuales se van a utilizar las ecuaciones de estado. Los que son obvios, la física, la química, los manejos de fluido, los materiales de ingeniería, la instrumentación, que es creación de materiales, ¿cierto? Y la optimización, que es el mejoramiento de los materiales que ya existen, ya existen. Todos los años estamos creando, por ejemplo, combustibles que son más eficientes, carros que son más resistentes. En el caso del deporte, trajes de baños o vestuarios deportivos que hacen que el deportista se mueva con mayor eficiencia, más rápido, más veloz, sea más rendidor en su trabajo. Las pinturas duran más, los alimentos tienen procesos más efectivos. Todo esto de lo que llamamos como optimización, que es el mejoramiento de los materiales que ya existen. Y esto con el ánimo de mejorar nuestra calidad de vida. Todo, todo lo que llega a nuestras manos, a nuestra ropa, a nuestro cuerpo, a nuestro cabello, todos estos materiales pasan por una optimización año tras año. Siempre se están estudiando cómo mejorar esos materiales. Entonces, aquí también vamos a tener las ecuaciones de estado. Y bueno, y por último, procesos industriales. Entonces, cómo mejorar todos estos procesos mecánicos, automotrices, industriales, farmacéuticos, todos estos procesos están mejorando año tras año. Entonces, ahí vamos a tomar los últimos apuntes mientras Felipe y Salomé encienden su cámara. Vamos, chicos, que ya nos queda muy poquitito de la clase. Y yo creo que, bueno, hasta las 5 y 10 nuestra clase. El día viernes, por favor, todos con la cámara encendida, nuestros apuntes al día y muy preparaditos para el examen final y la autoevaluación. Listo, muchachos, muy preparaditos, muy juiciosos con todos los apuntes. Y sobre todo, especialmente la cámara, se las encargo. O yo, Nicole Roballo, que no me quiere encender la cámara. Don Tique, que me la prende, me la paga, me la prende, me la paga. Y Salomé, que se le paga por ratitos la cámara. Entonces, necesitamos que todos estén con las cámaras encendidas para ese día viernes. Bueno, y mientras tanto, también les cuento una información extra. Recuerden que el día viernes tenemos dos horas de clase. En la primera hacemos el examen y en la segunda hacemos la autoevaluación. Entonces, en la primera hora de clase se van a presentar todos los que van a hacer el examen, menos los que están exonerados de hacer el examen, que son todos aquellos que participaron del Festival Ecoartísticos y un grupo de estudiantes que les tengo un premio. Aquellos estudiantes que no me fallaron a ninguna clase durante el periodo, incluso en las mañanas, y que tuvieron una participación activa en las mañanas con cámara encendida. Ese día les voy a dar el dato porque esos también van a estar exonerados del examen final. Pero en la segunda hora de clase, sí, todos se me van a conectar. Todos exonerados o no exonerados. ¿Y saben por qué? Porque ahí vamos a hacer la autoevaluación y cada uno deberá darme su nota de autoevaluación con su cámara encendida. Entonces, para que estemos el viernes todos atentos a estas dos evaluaciones, la hetero y la autoevaluación. Bueno, chicos, en cualquier momento se me corta la clase y me dejan hablando sola. Así que los que ya terminaron de resolver su guía número cuatro van a retirarse la clase, van a ir a subirla a la plataforma de una vez y van a ir juiciosos a terminar de arreglar sus apuntes, muchachos. Muchísimas gracias por haber asistido a la clase del día de hoy. Si tenemos alguna pregunta, con mucho gusto los escucho. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Alison. ¿Cuántas preguntas va a consistir el examen? Son cinco preguntas. Una preguntita de cada tema. Ah, bueno, profe. Y les cuento, puede que les salgan preguntas de los talleres, así que tengan listos también los talleres a la mano para que sepan que ahí salen las preguntas. ¿Listo? Pero si ya botaron los talleres a la caneca y a la basura, grabe la cosa, grabe la cosa. Téngalos ahí en la manito, bueno. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, Alison, que estén muy bien. Hasta luego, María. Chao, chicos. Que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Vale, que descansen. Adiós, que estés bien. Adiós. Adiós. Adiós.